Alrededor del mundo episodios como estos se repiten en cada clásico. Sin embargo, en Colombia los matices del fenómeno Barra Brava hacen peculiar su violencia. No estigmatizamos el barrimbo social, pero reconocemos, tenemos perfectamente claro que en su interior hay estructuras criminales que están perturbando el espectáculo, que están alejando las familias de bien. En la Di Mayor se han planteado varias propuestas para frenar los desmanes, como impedir cualquier clase de apoyo logístico o económico a las barras bravas y aumentar las sanciones y los controles en el estadio. Que tengan los sistemas de control biométrico para su ingreso, las cámaras de identificación facial, que nosotros Di Mayor estamos adelantando los trabajos de enrolamiento y carnetización. Sin embargo, expertos insisten en que la carnetización no es garantía de seguridad en los estados. Los clásicos principales de los equipos de San Paulo, como por ejemplo Palmeiras y San Paulo, que tuvimos en este fin de semana, o partidos de los dos equipos contra Corinthians, hay solamente hinchas de uno de los dos equipos. En Argentina la carnetización fracasó porque no fueron atacados otros matices de la violencia en el fútbol en ese país. El último episodio con una muerte adentro de un estadio de fútbol en Argentina, que fue en el estadio Kempes, en Córdoba, donde hubo un clásico de Talleres y Belgrano, no ocurrió en la tribuna donde estaba la barra brava. Acurrió en una tribuna, en una platea donde hay gente que se supone no es barra brava. La experiencia y los estudios del fenómeno en buena parte de América coinciden en que la educación y la cultura ciudadana son claves para frenar la violencia en el fútbol. En Colombia se calcula que se necesitan al menos 15 mil millones de pesos para avanzar en medidas de seguridad y control en los estadios, como las aplicadas en Cali. En el país la Di Mayor ya ha carnetizado aproximadamente a 70 mil hinchas.